¡Para! 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 Desde el estado de Texas, que el Costa se hizo presente De Juan Patich, el Apache, favorito de la gente Y los hermanos Carranza, metían al sarco obviamente De allá de la cuadra Urbieta, el Junior se presentaba De los pinos la Lulú, con Salvador él la llevaba Y la cuadra Yermabuena, con el Gitano llegaba De Miami los cubanos, con el Juan Pablo llegaban Se completaba ya el derbi, solamente uno faltaba Cuando se apuntaba el treinta, del señor Ángel Quintana Todos tuvieron de acuerdo, y las reglas aceptaron Veinticuatro de septiembre, las tres tercias se jugaron La Lulú está en la final, el Gitano y el Venado El día veintidós de octubre